Desde el puesto de comando presidencial, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, explicó que el ataque al sistema eléctrico nacional se llevó a cabo por varias vías y etapas. Primero, el ciberataque al cerebro de la empresa Corpolep en la generación allá en Guayana, en Guri, del sistema computarizado que procesa, lleva, conduce, dirige, autorregula todo el servicio de generación y todo el servicio de transmisión y distribución del país. Y el ciberataque desde el exterior a el cerebro de conducción que queda en Caracas y que es el que realiza la transmisión y distribución nacional. Las pantallas quedaron negras, se perdió el mapa de conducción. Lo primero que se hizo fue llevar un conjunto de expertos venezolanos y expertos en hackers para recuperar el cerebro computarizado de Guri, de Guayana y luego recuperar el cerebro nacional. Eso se logró el propio sábado 9 de marzo. La segunda vía de ataque, compatriota, fue la vía electromagnética. Aparatos móviles que emiten señales electromagnéticas, se posicionan en las torres, se posicionan en los grandes cables, emiten frecuencias elevadas electromagnéticas y tumban la transmisión. Y al tumbar la transmisión, cuando se está generando la autopista eléctrica del país, el proceso de normalización interrumpen y revierten los procesos de recuperación. Eso es lo que han hecho. Eso no lo hicieron la misma noche del día del primer ataque. La tercera vía es física, la llamo yo. La quema, la explosión, la quema directo de subestaciones, la quema de estaciones. El presidente Maduro denunció que el ataque cibernético contra el sistema eléctrico nacional fue orquestado por el gobierno de los Estados Unidos. Ya hoy se empieza a comprobar en el mundo, en la prensa mundial, que son posibles y que solo el gobierno de Estados Unidos tiene la tecnología para hacerlos. La revista Forbes confirma, como bastante realista, interferencia remota de Estados Unidos en red eléctrica de Venezuela. Ciberguerra, por su cuenta, como parte de guerra híbrida para debilitar a un adversario antes de la invasión convencional a promover una transición. Venezuela quizás es el primer país del mundo que ha sido víctima de la tecnología estadounidense de ataque cibernético contra un sistema eléctrico. Y este 12 de marzo, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, declaró la victoria ante el golpe eléctrico. A cinco días del ataque eléctrico que vino de los Estados Unidos en Norteamérica por la vía cibernética, de ciberataque contra el sistema eléctrico, puede decir que tenemos la victoria en nuestras manos. La victoria de la reposición del sistema eléctrico venezolano. La victoria de esta batalla, ahora nos toca consolidar la victoria de la guerra eléctrica para volver el sistema eléctrico un sistema seguro, robusto, permanente, invulnerable. El mandatario nacional designó una comisión presidencial para investigar el ataque al sistema eléctrico nacional, la cual estará encabezada por la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez. He pedido la incorporación de especialistas internacionales, voy a pedir el apoyo de la ONU y además voy a pedir el apoyo ya activo de Rusia, China, Irán, Cuba, países con gran experiencia en estos temas de la defensa a los ciberataques. Ya tenemos el apoyo de estos países, esta comisión presidencial de investigación de este ciberataque, que es el primero en escala mundial que se ha hecho, de esta magnitud, la va a presidir la vicepresidenta ejecutiva Delcy Eloína Rodríguez Gómez. Y voy a pedir la participación del Ministerio Público, del Fiscal General y del Consejo Científico Nacional y de los institutos científicos del país. El presidente Nicolás Maduro adelantó que entre los avances de las investigaciones de este golpe eléctrico, se conoce que el ciberataque se dirigió desde dos ciudades de los Estados Unidos, Houston y Chicago. Por su parte, el Ministerio Público abrió una nueva investigación contra el diputado de la Asamblea Nacional en desacato, Juan Guaidó, por su presunta implicación en el sabotaje realizado al sistema eléctrico nacional. El plan tanque azul será implementado por el gobierno bolivariano para garantizar la reserva del vital líquido. Para dotar todos los hogares del país de un tanque azul grande, cómodo, de reserva de agua permanente para cada hogar, el tanque azul. Y encargado de ese plan al compañero Héctor Rodríguez, a Néstor Reverol y a la ministra de Agua. Inmediato. Ya disponemos de 50.000 tanques para salir inmediatamente a la venta de estos tanques. A través del carnet de la patria. Mayor conciencia de ahorro energético pidió a la población el jefe de Estado venezolano, mientras se normaliza en su totalidad el sistema eléctrico nacional. A través de las redes sociales, el presidente Nicolás Maduro felicitó a los trabajadores de CorpoELEC. En nombre del pueblo venezolano, que poco a poco recupera la tranquilidad, le expresé un profundo reconocimiento a los trabajadores de CorpoELEC por su titánica labor en la recuperación del sistema eléctrico nacional. Gracias. La gente común, gracias a ustedes, tiene una cosa tan maravillosa la luz en su casa. Yo dije en estos días, que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y es así, es así. Nadie sabe la importancia de tener esa luz ahí en la casa, el agua, llegar, hacerle la comida a los muchachos. Es una cosa maravillosa, la gente está disfrutando ahorita. Hay un sentimiento de placer, de satisfacción en el país. No tiene sentido que se utilicen los servicios públicos como la luz, como el agua, para hacer daño político al pueblo. Todos los sabotajes que hemos sido víctimas este año, el año pasado, y todos los sabotajes que fuimos víctimas para que no repusiéramos la generación, la transmisión. Ahora tenemos, yo les digo, tenemos que ir a una gran transformación. Tenemos que tener una nueva y poderosa industria eléctrica. Y el eje de salud y poderosa industria eléctrica son ustedes, los profesionales, los trabajadores. Gracias. Pero no tiene para tener una industria eléctrica de primer nivel en el mundo. Pero tenemos que asegurarla, asegurar el cerebro, asegurar cada paso, asegurarla todo. Yo acabo de ordenar unos ejercicios militares especiales de aseguramiento y defensa de la industria eléctrica y del agua. Va a ser sábado y domingo, va a ser unos ejercicios especiales, con Corpo Electro, con toda la Fuerza Armada a nivel general. Vamos a hacer un aseguramiento total de las comunicaciones, del funcionamiento. Así que bueno, vamos a ir adelante. Cuento con ustedes. Para siempre, para siempre. 100% haciendo patria, presidente. Sigan disfrutando de su derecho a la felicidad. El derecho a la felicidad. Vamos a aprovechar este golpe que nos dieron para un contragolpe y tener una industria que nosotros nunca habíamos pensado. Vamos a recuperar todo lo que hay que recuperar. Así va a ser. Cuente con nosotros, presidente. Muy pronto nos estamos viendo. Muy pronto para darnos un abrazo y para darle el agradecimiento personal. Con mucho gusto. Amén. Que Dios lo bendiga.